Ernesto Romero, vamos a hacer un recorrido por los lugares inolvidables aquellos que frecuentábamos con la chachita, y Orinés, en los tiempos de noviazgo ¡Qué tiempos maravillosos de nuestra Pereira del Alma! Hoy recuerdo con nostalgia los rumbiaderos de mi Pereira Fueron tan gratos momentos que nunca olvido por más que quiera Cabernas, griles y bares, fuentes de soda donde gozamos Nacieron tantos romances, muchas parejas se enamoraron Lugares que ya no están, hoy aquí los evocamos Y en esta canción de nombro, aquellos que frecuentamos Recuerdo con mis amigos, muchachas se enamoramos Y con el paso de los años, ahora venimos a recordarlos Y con el paso de los años, ahora venimos a recordarlos Se acuerdan de Huente Azul, la herradura y el escorial La taberna de Kabuki, lo mismo que el zodiacal Y Kunayegli y Zarape, Tempo Club Internacional Se acuerdan del carrusel, allí la gozamos mucho Mis amigos me decían, vámonos para el carruco Hoy recordaré vivir, lugares de tradición De nuestra hermosa Pereira Con todos esos recuerdos, hacen que yo más te quiera Tranoqueadora y morena Hugo Orozco, te bajaste Pero también como parrandeaste Claro mi hermano, que tiempos aquellos No sé si eran mejores, pero seguro, segurísimo Éramos muy felices en nuestra Pereira del Alma Íbamos al Canecao, o para el Sabadaí A ver, Dios que hay Puerto Rico Y la rumbera sin mí ¿Qué tal el salón social? También el séptimo cielo Nos íbamos para Invico A bailar en el carnero Nos íbamos para Invico A bailar en el carnero Gato Pardo estaba en Cuba ¿Se acuerdan de Puerto Gallo? Fuente de Soda dos tiempos Dos picas, piedra y fantasión No olvidemos a Pupeto La Rueca y el Poseidón Allí siempre se formaba Con todos un gran rumbón Allí siempre se formaba Con todos un gran rumbón Fuente de Soda Bolívar Pigalia y el Zoratama El Grili pa' caray El Trapiche en Matecaña La Boca y su Tango Show También en Caño 14 Disco Express y Tony Vez Que no olvidaremos nunca Solo hay dos que sobreviven Iskidara y Munka Munka Jonathan en Dos Quebradas Y discoteca Bombay Tairona Reminiscencias Atahualpa y Pro Social Y dejo pa' rematar Tacazeta Matecaña Termino aquí el recorrido De tiempos inolvidables Por mi Pereira del Alma Y en esta canción Recuerdo Lugares que ya no están Tiempos que no volverán Trabajad Música 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 CC por Antarctica Films Argentina